¿Qué tal amigos? Como ustedes ya vieron en el título del video, el día de hoy vamos a aprender a cómo acelerar, limpiar y optimizar Google Chrome sin ningún tipo de programa. Esto es solamente con la configuración del mismo sistema. Como ustedes ya saben y si no lo sabían, pues les comento el dato, que Google Chrome es uno de los navegadores que más memoria RAM utiliza. Por lo tanto el navegador se empieza a hacer lento, se empieza a trabar, se empieza a pasmar y esto hace que todo el sistema se vea afectado. Así que vamos a aprender a cómo tener más fluidez en el momento de abrir las páginas y que no se nos sature nuestro sistema. Antes que nada, antes de comenzar, quiero decirles que vayan al canal de Atmosfera Gaming. Tenemos aquí varios gameplays de algunos juegos como es Halo, Assassin's Creed o Call of Duty Modern Warfare. Entonces por si no los han jugado, pues para que vayan a ver la jugabilidad. Y en todo caso de que quieran el juego, pues les dejo el enlace directamente al canal de Atmosfera Tecnológica para que ahí vayan y los descarguen. Recuerden suscribirse, seguir las páginas de las redes sociales, Atmosfera Tecnológica en Facebook, tenemos Twitter y también tenemos la página de Instagram. Ese es mi canal directo, mi canal principal, ahí pueden saber quién soy. Así que pues vamos a comenzar. Lo primero que haremos es ir al navegador, vamos a abrir una pestaña nueva y vamos a ir a los tres puntitos de este lado. Ponemos más herramientas y buscamos la palabra extensiones. Esperemos a que cargue un poquito y si se dan cuenta tenemos algunas ya instaladas por defecto, predeterminadas. Pero hay algunas que ya se instalaron y ni siquiera ustedes se han dado cuenta o ni siquiera saben. Entonces eso también hace que el sistema, el programa pues se vea más saturado, se satura un poquito. Así que vamos, pero si yo tengo esta extensión, que es la única que ya casi no ocupo. Esto era para descargar videos de YouTube directamente. Cuando ustedes ponían un video, por eso les voy a poner este de acá. En la parte de abajo aparece descargar ahora. Si ustedes quieren saber cómo hacer esto, vayan al canal de Atmosfera Tecnológica y en los videos ahí está el tutorial para que aprendan a hacerlo directamente sin ningún tipo de programa, solamente con esa extensión. Ese video está de este lado, aquí viene, miren. Así que vayan a verlo, denle like y compártanlo para que todos sepan cómo descargar videos. O incluso a la música también, si solamente viene la canción se puede descargar. Así que bueno, yo lo voy a quitar, lo voy a desactivar primero. Y aquí le doy en quitar, eliminar tamper moji, quitamos. Y listo, aquí ya se quitó la extensión, ese es el primer paso. Vamos por el segundo. Muy bien, vamos a hacer en el segundo paso lo mismo. Clic en los tres puntitos, configuración y de la izquierda nos vamos a ir a la de comprobación de seguridad. Vamos a dar clic aquí en comprobado ahora. Esto es para que compruebe más que nada que el navegador está actualizado. Compruebe extensiones, que esté activa la navegación segura, las contraseñas y actualizaciones. Si a ustedes les aparece aquí uno, se va a descargar en automático. Ya para que se instale o se vean los cambios, solamente le dan a reiniciar y se va a reiniciar todo su Google Chrome. Se va a cerrar todas las pestañas y se van a volver a abrir una nueva. Pero ya con Google Chrome actualizado. Esto es muy importante que siempre lo hagan, actualizar el navegador. Muy bien. Ahora, vamos por el siguiente paso. Vamos a dar clic en privacidad y seguridad. Borrar datos de navegación. Es la primera parte. El historial de navegación. Todos los cookies y datos de sitios. E incluso archivos e imágenes almacenadas en caché. Esto no quiere decir que te vaya a borrar las imágenes de tu navegador. Simplemente son como registros que se van quedando en el navegador. Los cuales si tú borras esto, no te va a borrar nada del equipo. Más que cosas innecesarias. Que son las que nos hacen que el sistema se esté saturando o trabando. Entonces, yo voy a marcar todo esto. Y vamos a dar clic en borrar ahora. Ah, una opción. Desde siempre. Esto es para que desde el primer día que inicie Google Chrome hasta ahorita. O pueden configurar la última hora. Aquí ya ustedes confirman el tiempo que quieran. Yo voy a poner desde siempre y borrar datos. Aquí depende de qué tanta información hay o cuándo fue la última vez que hicieron esto. Es el tiempo que se va a tardar. Ok, ya se terminó de borrar. Datos de Chrome borrados. Aquí les indica que se quitó o que a lo mejor todavía quedan datos de navegación en algún otro dispositivo. Eso pues ya es cosa de comprobarlo. Vamos a dar clic en entendido. Y ahora vamos a ir hasta la parte de abajo. Dice configuración avanzada. Damos clic. Nos despliega otro menú. Igual en la parte de abajo. Dice seguir utilizando aplicaciones en segundo plano al cerrar Google Chrome. Esto lo vamos a desmarcar. Desactivamos esta parte. ¿Para qué? Para que cuando nosotros le demos clic aquí en cerrar y ya no tengamos ninguna página abierta. No siga abierto el proceso de este programa. Con esto pues el sistema al momento de que nosotros no se vayamos a jugar o abrir alguna otra aplicación. Pues no esté tan saturada la memoria RAM. Entonces pues vamos a tener más fluidez. El equipo va a ir mejor. Y esto pues va a estar desactivado. Muy bien. Y esto de utilizar aceleración por hardware cuando esté disponible. Esto lo dejamos así como está. Para que cuando el sistema o el programa lo requiera. Utilice una aceleración por hardware. Y esto pues nos va a ayudar. De hecho ya está activado. Entonces ya nos está ayudando. Ok. Ahora la siguiente parte. Vamos a ir hasta aquí abajo. Cuando dice limpiar ordenador. Vamos a clic. Aquí vamos a darle en buscar. Encontrar software dañino. Esto nos ayuda a pues que el mismo programa de Google Chrome busque en el equipo. Si tenemos algún software que esté haciendo daño al programa. Algún malware que nos esté pues saturando la máquina. La máquina no la esté alentando. Así que vamos a dar en buscar. Ok. Si se dan cuenta nos encontró software dañino. Damos clic en el símbolo de interrogación. Y nos va a abrir esta página. Aquí nos aparece en concreto y directamente que elimina. Ok. Una vez que hayamos ya leído y hecho esto. Vamos al último paso. Vamos a cerrar y vamos a abrir una nueva página. Vamos a ir a esta dirección. La cual se las voy a dejar en la descripción del video. Este es el siguiente paso. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Scrum, dos puntos, barra, barra, flags, barra. Ok. Y damos enter. Aquí pues nos van a aparecer varias cosas con las cuales a lo mejor no le vamos a entender de inicio. Pero aquí en buscar, en donde viene la lupa, vamos a copiar el primer nombre que les puse aquí. Override Software Rendering List. O como se diga. O como se diga. Y lo pegamos. Control V. Aquí nos aparece. Y esto es prácticamente para usar una aceleración por GPU. Para que vaya un poquito más rápido. Y lo vamos a activar. Enablet. O enablet. Como quieran decirlo. Porque va a estar desactivado de inicio. Entonces lo activamos. Si se dan cuenta aquí cambia esta parte. Que dice que los cambios tendrán efecto una vez que reiniciemos Google Chrome. Así que lo vamos a reiniciar. Pero hasta el final que hayamos hecho todos los pasos. Ahora el segundo. Damos este de Smooth Crawling. Smooth Scrawling. Y lo copiamos aquí. Esto va a estar en Default. Lo vamos a dejar así. Disable. Disable. Vale. Y vamos ahora por la siguiente. Esto es para que cuando nosotros estemos haciendo. Esclar hacia arriba o hacia abajo. Hay alguna animación. Que tal vez no se alcanza a ver a simple vista. Pero hay una animación. La cual también nos hace. Pues alentar un poquito esto. Este programa. Ok. Así que vamos por la tercera parte. Que es Hardware Accelerated Video Decode. Copiamos. Y lo pegamos. Y damos Enter. Y aquí ya nos aparece. Esto es para aceleración de video. En pocas palabras. ¿Verdad? Lo vamos a dejar así. En Abboard. Aquí dice En Abboard. Y ahora vamos por la cuarta parte. Que es la GPU Rasterization. Que prácticamente es para que la GPU. Procese el contenido web. Y lo va a hacer de forma más rápida. Por lo consiguiente nos van a cargar más rápida las páginas. Solamente esta parte. Estas dos las dejamos así. Usar GPU para procesar el contenido web. Ok. Y lo activamos. En Abboard. Ok. Aquí viene en Abboard. Y una vez hecho esto. Ahora sí vamos a reiniciar todo el Google Chrome. Para que todos los cambios que hicimos. Desde la configuración. Y esto de aquí. Pues ya se haga valio. ¿Verdad? Si ustedes. No sé. Por alguna razón. Quisieran dejar todo como estaba. Pues simplemente. Cuando lo hayan hecho aquí. Le ponen en Reset All. Y todo va a volver a la configuración inicial. Como si no hubieran movido nada. Ok. Así que vamos a hacerlo. Voy a Launch. Si se dan cuenta. Se cerró. Se cerró completamente. Hay que esperar a que abra. Y si no abre. Pues nosotros lo abrimos. De manera automática. Pero ya abrió. Miren. Nos volvió a abrir. Las páginas que teníamos. Y listo. Vamos a buscar alguna. Por decir. Como veis. Ya está activo. Vamos a ver. Ya se guardaron todos los cambios. Ok. Estas son las maneras de. Pues acelerar Google Chrome. Y de hecho. Eso se ve un poquito de diferencia. Carga un poquito más las páginas. Ya no hay como una animación. De renta. O un caché. Así que. Pues los invito. Nuevamente. A. Al canal de Atmosfra Gaming. En el cual. Tenemos varios gameplays. Ya de los. De los juegos que tengo. En el canal de Atmosfra Tecnológica. Que es el canal principal. Así que dense una vuelta. Si les gusta el contenido. Suscríbanse. Y pues esperen más videos. Esto sería todo. En el siguiente video. Vamos a aprender. A cómo acelerar. Toda la computadora. Al 100%. No solamente Google Chrome. Más bien. Toda la computadora. Y lo mismo. Sin usar ningún programa. Así que. Espero que les guste. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Sacha. Si. Si. Gracias.